Bienvenidos a Face and Body Care Center. Soy el Dr. Miguel Ángel Chavarría. El día de hoy, la licenciada en terapia física, Juliana Sandoval, les va a hablar acerca de las terapias reductivas y anticelulíticas que ofrecemos en nuestro centro médico. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los procedimientos principales y demás demandas que realizamos en Face and Body Care. Para la reducción de medidas. Este es el reductivo extremo, en el cual aplicamos las técnicas de radiofrecuencia, ultracavitación y vacuonterapia en el respectivo orden. La radiofrecuencia produce un calentamiento profundo que afecta a la piel y el tejido graso subcutáneo. Dicho calentamiento va a favorecer el drenaje linfático, lo cual permitirá disminuir los líquidos y las toxinas en el que se encuentran los adipocitos. A su vez, se producirá un aumento en la circulación de la zona, que permitirá mejorar el metabolismo tanto del tejido graso subcutáneo como la mejora del aspecto de la piel acompañante. Y por último, la radiofrecuencia provoca la formación de nuevo colágeno, tanto en la piel como en el tejido subcutáneo, permitiendo que todo el tejido quiera firmeza. Entonces vamos a tener una disminución del volumen, que se justifica por la ruptura o la lisis de las células grasas, contribuyendo obviamente a la reducción del contorno. Bueno, la ultracavitación, también conocida actualmente como la liposucción sin cirugía, es una técnica de medicina estética basada en ultrasonidos que destruye los adipocitos o células grasas, sin necesidad de una intervención quirúrgica. Son ondas sonoras de muy alta frecuencia que estallan, rompiendo esta estructura de forma selectiva en las zonas que queremos reducir. La implosión favorece la ruptura de las grasas, y estas son liberadas, en cadenas más cortas, en forma de ácidos grasos y glicerol, para su posterior eliminación a través del sistema limpático, o sea, por la orina y por las heces. En el caso de las células grasas, se ha observado que la frecuencia de resonancia se logra entre 37 y 42 kHz. Claro, en Face & Body Care Center modificamos estos parámetros para hacerlo más efectivo en nuestros pacientes, ya que los tratamientos son completamente personalizados y no estandarizados. La vacunterapia es una técnica de succión que mueve la grasa para que luego sea eliminada. Esto con el fin de que las grasas que hemos logrado desprender sean desechadas de inmediato y no queden allí, ya que si no las movilizamos, estas se pueden volver a unir y mantenerse como grasa localizada. Por eso es que en Face & Body Care Center damos mucho énfasis a esta parte del tratamiento, y somos muy claros en la necesidad de que el cliente tome bastante agua y mantenga una adecuada digestión para que logre eliminar los desechos grasos. Ahora les voy a hablar de un cuarto tratamiento que utilizamos como complemento en estas terapias reductivas, como nuestro fuerte en terapias anticerolíticas, que es la carboxiterapia. La carboxiterapia consiste en la infiltración de CO2 o dióxido de carbono a través de una aguja muy fina. Cuando se introduce a nivel de la grasa subcutánea, es decir, por debajo de la piel, produce una mejora en la circulación y quema de grasas. Cuando se infiltra superficialmente, estimula la producción de colágeno y actúa contra la flacidez, además de eliminar la piel de naranja. Esta terapia es excelente para tratar la celulitis y además en Face & Body Care Center la utilizamos como complemento de las terapias para la reducción de medidas. Sus beneficios son Mejora la circulación local Mejora la circulación en la piel Estimula las fibras de colágeno y elásticas, así como su reorganización Mejora el tono y la elasticidad de la piel Reduce medidas por su efecto lipolítico Oxigena los tejidos Y por ello, en Face & Body Care Center también tratamos con carboxyterapia las telangiectasias, o sea, los vasitos capilares, la flacidez de la piel, la celulitis, el rejuvenecimiento facial, el tratamiento de ojeras, párpados, tratamiento de estrías en el área estética, entre otras. Esta es nuestra forma estratégica de aplicar el tratamiento. Con él, hemos logrado grandes cambios y reducción en nuestros pacientes. Motivense realizarse este tratamiento con nosotros, los expertos en belleza y cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!